¿En qué batalla combatiste? Los culpables vienen a por el botín. ¿No tuvisteis suficiente con nuestra dignidad? ¿Volvéis a burlaros de nuestra familia y del sacrificio de mi padre? ¡Vidente! No vengo con malas intenciones. ¿Cuál de esos reyes traidores te envía? ¿Edmund? ¿Bulcre? ¿Ella? No sirvo a ningún rey, ni voy a arrodillarme ante ti. Te despellejaré como a los otros por tener la osadilla de venir. ¡Te portaré! ¡Atenga el espíritu que te atormenta! Otra alma torturada. ¿Tienes a presentar tus respetos al gran y solemne rey Lerion? No sé de quién me hablas. Fue traicionado y asesinado por quienes ranejaron de su amistad, igual que tú reliegas ahora de él. ¡Espera! ¡No soy tu enemiga! ¡Reinará la oscuridad y tú te desvanecerás en ella! ¡Adiós, endemoniada! ¡No acabará conmigo! ¡Te unirás a mi fila de huesos! ¡Estoy tú corrompida! ¡Esperézcete aquí! Ya he visto antes esta clase de violencia. ¿Tienes buscando sangre como tantos malditos lo hicieron antes? ¡Habla! Tu sangre no, a no ser que me provoques. ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Te unirás a todos esos muertos crueles! ¡Ahora abro las cicatrices de mi corazón! ¡Maldigo tu shader, troll! ¡Respira, hondo! ¡Mira cómo me transformo en humo y escucha cómo parto tus huesos! Alza tu copa en el salón de Odin. Comienza. ¿Cómo es posible esto? Basta de gritos y lamentos. Deja que descansen tus demonios. La daga que conseguí de la mujer de la ciénaga debe de encajar aquí. Tengo una daga de la mujer del pantano. Quizá encaje aquí. La hoja que cogí de la mujer del peñasco. Quizá encaje. La fortuna de un rey protegida por sus hijas descarriadas. ¡Maldito! ¡Maldito! Vamos a ver. Esta comienza hace mucho tiempo. En un oasis muy lejano. En el templo de un dios enigmático. Toma a Hizam. Son las últimas insignias de la orden. Entre ellas, la del rey Alfred. ¿La del rey Alfred? ¿El pobre soldado te condujo hasta su guarida? Sí. Resulta que eran la misma persona. El pobre soldado de Cristo era el gran maese de la orden de los antiguos. ¿Traicionó a su propia orden? Fascinante. Más que traicionarla, la pisoteó. Siempre estuvo en su contra debido a su devoción por Cristo y a lo que él llama orden universal. Despreciaba el cargo y la responsabilidad que había heredado. Solo quería destruir a la orden. Maravilloso. Con su abdicación, el último baluarte de la orden ha desaparecido. Ya solo quedan algunos despojos esparcidos por ahí. La orden ha desaparecido. El primero para despojos esparcidos por aquí. El primero para despojos. No se Objectiona por aquí. El primero para despojos esparcidos por aquí. El primero para despojos esparcidos por aquí. Evolvamos al místral por aquí. Gracias por el segundo. El primero para despojos esparcidos. Los contrastes son los espacios también. Y esparcidos por aquí. ¡Ven afuera! ¡Ven afuera! ¡Ven afuera!